Pero Shea, ya mucho tiempo está colando. Oye, sí, chita. ¿Te acuerdas la vez pasada que estaba ya fracate? ¿Hijo de bien Shea y la que está pasando? También, pero no, no pasa absolutamente nada. Ya, mira, no es la primera vez que me embarazo. Ya lo han hecho antes. Hace un par de meses también. Hace un par de meses también. Decían y decían y decían y van a seguir diciendo. Cuando se dé el día en que yo estoy embarazada, la primera persona que lo va a decir soy yo, soy yo. Yo voy a soltar la primisa, yo voy a soltar la noticia. No tengo por qué ocultarlo. Y la verdad es que... Es una tapa hermosa. Es una tapa hermosa, maravillosa. Me muero por su mamá, pero hace un tiempo. Gracias, Shea. Bueno, chicos, ya nos confirmaron los rumores. Nos confirmaron, no. No nos han confirmado nada. No están embarazadas.